Estimadas y estimados estudiantes, futuros estudiantes y miembros de la Facultad. En las últimas semanas hemos sido testigos de un escenario económico y social sin precedente para nuestra generación, derivado de la epidemia de coronavirus COVID-19. Esta situación es muy relevante para nuestra profesión, pues nos invita a reflexionar sobre la vigencia de los modelos de riesgo de diversa índole, no sólo aquellos de tipo social o económico, sino aquellos de tipo ambiental, informático, político, entre tantos otros. También durante estas semanas hemos sido receptores de una gran cantidad de información, de diversas fuentes y de diversas calidades, desde luego, en relación con las posibles implicaciones de esta situación de coyuntura. Con el objetivo de reflexionar sobre el escenario que estamos viviendo y sus posibles consecuencias, los invitamos al Seminario Perspectivas Económicas y de Empleo 2020-2021, que será impartido a distancia, por el doctor José Luis Duarte, catedrático de nuestra maestría en riesgo y amigo de esta facultad. Nos dará mucho gusto verlos a distancia. Los esperamos el próximo 20 de mayo a las 6.30. Pueden consultar la liga para la conferencia en línea en la página de la facultad. Nos vemos pronto. Los esperamos.